Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo voy a resolver los ejercicios que les dejé en el vídeo anterior. Si no han visto el vídeo anterior los invito a que lo vean y que ustedes intenten hacer estos ejercicios antes de ver este vídeo. Estos ejercicios consisten en simplificar estas tres fracciones lo más que podamos. Vamos a empezar con la primera fracción 24 sobre 36. Una forma de simplificar esta fracción muy rápidamente es fijarnos que tanto el 24 como el 36 son resultados de la tabla del 6. 6 por 4 es 24 y 6 por 6 es 36. Así que como son resultados de la tabla del 6 podemos dividir arriba y abajo entre 6. Al hacer la división 24 entre 6 nos queda 4 porque 4 por 6 es 24 y abajo 36 entre 6 es 6 porque 6 por 6 nos da 36. Ahora fíjense que tanto el 4 como el 6 son resultados de la tabla del 2 porque 2 por 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6. Entonces podemos ahora dividir entre 2 arriba y entre 2 abajo y nos queda como resultado 2 tercios porque 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Esta de aquí es la fracción más simplificada posible. También podríamos haber empezado sacando primero mitad y mitad y después en el resultado sacar otra vez mitad y mitad y después tercia y tercia y obtendríamos el mismo resultado. Tendríamos que llegar a 2 tercios. Esta es la fracción más simplificada. De una manera similar podemos simplificar 8 dieciséis avos. En este caso tanto el 8 como el 16 son resultados de la tabla del 8. Así que podemos dividir entre 8 arriba y abajo. Entonces dividimos entre 8. 8 entre 8 nos da 1 y 16 entre 8 nos queda 2 porque 1 por 8 es 8 y 2 por 8 es 16. Y esta fracción es la más simple que podemos obtener de esta de aquí. Y finalmente en la última fracción fíjense que tanto el 25 como el 35 son resultados de la tabla del 5. 5 por 5 nos da 25 y 7 por 5 nos da 35. Así que al dividir entre 5 obtenemos arriba un 5 y abajo un 7 porque 5 por 5 da 25 y 7 por 5 da 35. 5 séptimos es entonces la fracción más simplificada que podemos obtener a partir de 25 sobre 35. Bueno si tienen más dudas sobre simplificación de fracciones subí hace algún tiempo hace ya algunos años unos vídeos de simplificación de fracciones donde explico paso a paso diferentes trucos que permiten simplificar pues un montón de fracciones podemos determinar cuando una fracción tiene mitad cuando tiene tercia cuando tiene quinta y cuando tiene séptima ahí explico todos esos casos con muchos ejemplos así que si quieren aprender más sobre simplificación de fracciones les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción que subí anteriormente. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo ubicar fracciones en la recta numérica les voy a explicar cómo pueden ubicar fracciones como por ejemplo tres quintos como por ejemplo dos séptimos en una recta numérica. Así que los invito a que miren ese vídeo y si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.